Hola búhos y bienvenidos a una nueva edición de la comunidad del búho en su sección de relatos y esta ocasión quiero narrarles un relato bastante aterrador y comencemos Bueno pues el siguiente relato es enviado por un chofer de una combi de la ruta entre Chalco y Tlahuac Él nos cuenta que una desafortunada ocasión regresa hacia Chalco para dejar el pasaje Y le marcan del paradero de Tlahuac que tenía que regresar a ver unas situaciones sobre su combi Entonces él tenía que regresar con la misma hasta el paradero de Tlahuac Resulta que él toma la autopista en la carretera Chalco-Tlahuac de regreso Fue a hablar de todas las situaciones que debía y cuando se regresaba para Chalco Él nos comenta que ya era de noche aproximadamente las doce y media de la noche Cuando él venía circulando sobre la carretera Chalco-Tlahuac En una parte en la cual se le conoce como la curva del naranjo Él se percató de que venía alguien a un lado del camino completamente sola Y con un vestido blanco el cual parecía relucir entre la oscuridad Él incluso bajó la velocidad pensando que quizás era alguna persona que se había quedado Sin modo de poder regresar por las altas horas de la noche Entonces decidió disminuir la velocidad y orillarse un poco para acercarse a esta mujer Dice que él pensaba en ese momento que como les menciono era alguien que necesitaba transporte Entonces él se empieza a orillar y poco a poco la empieza a seguir Y bueno, prende las luces altas Dice que la mujer seguía caminando a un lado de la carretera Él entonces acelera un poquito la combi para cerrarse Adelante de ella para que se subiera al asiento de copiloto O atrás de la combi Y justo cuando él se cierra para decirle que se subiera Se percata de que esta mujer tenía la cara de un animal De una yegua, de un caballo Cuando él ve esto dice que queda sorprendido Porque apenas iba a decirle Oye necesitas transporte Cuando de repente la ve con la cara de caballo Él se queda impactado Esta cosa lo mira Y dice que tenía incluso unos ojos que le resaltaban del rostro Muy horriblemente Que casi dice que parecía como si se le fueran a salir Entonces él como pudo, nervioso, muy muy nervioso Agarró, dio el volantazo hacia otra vez incorporarse a la avenida Y aceleró lo más que pudo Dice que delante de él pasó a un carro a un lado de él Y casi tenía un percance en el cual iba a chocar con ese carro Si no es porque la maniobra del conductor del otro carro Fue bastante precisa Quitándose, alcanzándose a quitar de la combi Para evitar el choque Dice que él empezó a temblar de las manos Empezó a sentir bastante nerviosismo Se dirigió a donde tenía la base de las combis Ya no había absolutamente nadie Ni siquiera para que él pudiera Vaya a contarlo Y sacar la frustración que en ese momento tenía Al haber visto este espectro Y es que bus La carretera Chalcotláhuac Es un lugar que siempre ha tenido mucho misterio Van más de cuatro relatos de la Comunidad del Búho Sobre este lugar Y este es uno más de ellos Bueno amigos búhos Pues esta fue una nueva edición de la Comunidad del Búho En su sección de historias y relatos Si ya sabes y te gustan los relatos Si tienes alguno Puedes mandar los relatos aquí A la página de la Comunidad del Búho Y suscríbete Deja tu campanita Por favor apóyanos Y pues hasta la próxima Amigos búhos Yo soy el búho Tú eres el búho Somos la Comunidad del Búho